El hijo de Zuleta, Emilianito, heredó el amor de su padre por el vallenato. Una noche de domingo, él y Náfer Durán se enfrascan en una piqueria amistosa. Náfer te lo voy a decir, te voy a dar un acordeón para que te acuerdes de mí. El hijo de Zuleta, Emilianito, heredó el amor de su padre por el vallenato. El hijo de Zuleta, Emilianito, heredó el amor de su padre por el vallenato.